Jesús 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 Mi fiel amigo Con él Me da Hasta Su dulce Compañía Nunca Me falta Algunos amigos Viene Y se te dan Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Despreciado sido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no soy igual Con Cristo me basta, me basta y me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta y me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Tú eres mi buen pastor Porque tú nunca me has desamparado Siempre, siempre estás conmigo Te amo Jesús mi fiel amigo Con Cristo me basta, me basta y me basta Su dulce compañía nunca me falta Algunos amigos, viene y se va Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Se queda conmigo y nunca se va Despreciado sido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no soy igual Con Cristo me basta, me basta y me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta Con Cristo me basta Él sí es verdadero 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 Él sí es verdadero